Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me ha dejado en la montaña una finca y bella morena Me ha dejado en la montaña una finca y bella morena Me dejó una chiva, una burra valla, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó una chiva, una burra valla y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra valla, una yegua blanca y una buena suegra Siempre vivo en la montaña y no me corte el dinero Siempre vivo en la montaña y no me importa el dinero Siempre vivo con mi negra, la morena que yo más quiero Siempre vivo con mi negra, la morena que yo más quiero Me dejó una chiva, una burra valla, una yegua blanca y una buena suegra Yo no olvido, yo no olvido, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra valla, una yegua blanca y una buena suegra Este es un tema clásico Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me ha dejado en la montaña, una finca y bellas morenas Me dejó una chiva, una burra valla, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó una chiva, una burra valla y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra valla, una yegua blanca y una buena suegra Yo no olvido, yo no olvido, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra valla, una yegua blanca y una buena suegra Desde la ciudad de los Malacios, México, Diché, Diché, Sánchez Una burra valla, una yegua blanca y una buena suegra